Es un sector agonizante y no puede más. Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete junto a Federación de Distribuidores anuncian manifestación el próximo miércoles 20 de enero en la capital. Partirán en coche desde la Avenida de la Mancha a las 11 de la mañana. Entendemos que esta situación es inasumible, no podemos aguantar más y la administración nos tiene que escuchar y además tiene que actuar. Lo único que se les ocurre cada 10 días es o meter una localidad más en nivel 3 o ampliar 10 días en nivel 3 y con el perjuicio que lleva para la hostelería cambia, cambia la actitud, haz otra cosa. Hoy sigue en el Pleno de las Cortes porque los hosteleros han planteado a todos los grupos políticos ayudas directas al sector. Los ingresos que yo tuve en el 2019 con la diferencia de los ingresos del 2020 dame un 20% de ese porcentaje que es lo que nosotros entendemos que equivale un poco a no llegar porque no llega pero sí a acercarse a lo que son los gastos fijos de una empresa porque no olvidemos que ahora mismo no ingresamos nada pero seguimos teniendo gastos y esos gastos fijos no nos los paga nadie. Insisten con los datos en la mano que los contagios están disparados aún con la hostelería cerrada. Aquí en Albacete Capital hoy hay más contagios que el día 21 de diciembre que fue cuando nos cerraron. Es decir, si es que en la hostelería y es el discurso que siempre hemos dado la hostelería damos seguridad. Cuando han cerrado la hostelería y la gente se ha metido en las casas, en los domicilios privados o en las fiestas privadas es cuando se han disparado los contagios. Los hosteleros prevén un cierre de enero 2021 negro para el sector. A 31 de diciembre unos 750.000 trabajadores se encontraban en ERTE 350.000 son del sector de la hostelería.